Hola, ¿qué tal? Soy Eufemia ¿Tienes pastis? ¿Son buenas? ¿No me engañarás? Te las necesito buenas ¿Cuántas quiero? Bueno, no las sé, la verdad es que puedes que ya hagas tiempo llante ¿Te puedo pagar bien? ¿Castis? Bueno, no está bien, unos poquitos Anda que no sé ni los voy a tener que hacer ¿Y pirulas? ¿Tienes también? Ah, bueno, pues muy bien Así que ves otras poquitas No me engañarás, ¿eh? Porque solo me engañas una vez Y puedes estar seguro ¿No tienes nada más? Bueno, sírveme la estranta y hasta la próxima, ¿eh? Un saludo ¿Tienes pilis? ¿Tienes pilis? ¿Tienes pilis? Oye, tienes pilis, de verdad, te lo digo de verdad Es que no me ayer bien Te digo que si tienes pilis Que si tienes pies, ¿quieres pies?, por favor, eso no puede dejarme, ¿tienes pies?, ¿no?, que perfección, es que si tienes dos pies, ¿a poco?, con limón. ¿Tienes trastis? ¿Tampoco? ¿Qué decepción? ¿Quieres éxtasis? ¿Cuántos quiero? Pues nada, ¿sí? Una docena. ¿Tienes castilletos? ¡Jolín! Pues vaya un negocio, ¿qué vamos a hacer?